Vamos a conversar a esta hora con uno de los abogados que más conoce del tema indígena, hombre también clave en la elaboración del programa presidencial del presidente Gabriel Boric, es también militante de Revolución Democrática, es el ex asesor también en materia indígena del Ministerio del Interior, el abogado Salvador Millaleo. ¿Cómo está, abogado? Muchas gracias por esta conversación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Un placer. Abogado, veíamos la quinta prórroga ya de este estado de excepción, un estado que el gobierno nunca quiso proponer, tener que pedir. Sin embargo, vamos en la quinta prórroga. ¿Qué fue lo que a su juicio pasó? La violencia se fue de las manos, otra cosa era gobernar, se cometieron imprudencias, ¿hay presión por la derecha? ¿Qué es lo que ve usted en esto? Bueno, uno podría decir que, por cierto, la violencia es un dato que se viene incrementando hacia arriba desde los últimos 20 años. Eso está muy claro y en los últimos años esto se ha incrementado mucho más. Y, por lo tanto, la situación inicial no era fácil. Sin embargo, lo que hasta ahora se echa de menos cuando se ve la quinta prórroga del estado de excepción es cuando vamos a intentar hacer algo distinto de lo que ya se ha venido haciendo. Porque claramente tampoco se puede tener un estado de excepción eternamente. Creo que ahora se está usando el estado de excepción en la esperanza de que, como la nueva constitución no contemple el estado de excepción de emergencia, que se está usando ahora, ahí se vaya a terminar esto. Pero, por ejemplo, de continuar la constitución del 80, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto va a continuar por un tiempo indefinido y eso la verdad que no es muy consistente con la idea de un estado de excepción, que es excepcional. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer algo realmente distinto y tratar de salir de esto? Porque tampoco se ve que esta medida esté teniendo resultados efectivos para terminar con la violencia y menos para enfrentar las raíces o las causas profundas del conflicto. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Vamos a ver alguna vez algo realmente distinto? Bueno, lo que se proponía inicialmente era una apertura al diálogo. De hecho, fue la razón por la que la ministra del Interior comenzó el día 15 de marzo yendo ahí a Temucuicui. No le fue bien. Y ahí el diálogo parece que quedó, o el esfuerzo por iniciar un diálogo quedó interrumpido. Porque, bueno, se necesitan también condiciones para iniciar un diálogo. Uno, que las partes quieran. Otra, que haya una situación de seguridad más o menos controlada para que la gente vea que efectivamente el Estado está pudiendo llegar con las soluciones que promete y ninguna de esas condiciones están ocurriendo. Matilde, eso puede ser correcto respecto a comunidades en conflicto o derechamente con estas orgánicas de los grupos radicalizados mapuches. Pero existe una amplia mayoría de fuerzas mapuches que no están en esa postura, que son dialogantes, que han declarado que lo son, y respecto a lo cual se cumplen todas las condiciones para dialogar. Es la gran mayoría del pueblo mapuche y se destacan grandes organizaciones, como la identidad de la afkenche, en fin, el Parlamento Coscó, solo para mencionar dos ejemplos, de organizaciones completamente pacíficas que reivindican derechos, que critican al Estado, pero lo hacen dentro de márgenes donde ellos han hecho constantemente una invitación al diálogo. Entonces la pregunta es por qué no es iniciado todavía aún, digamos, un diálogo con ellos. ¿Y qué explicación de usted? A ver, quizás una explicación, digamos, es algo que dijo el delegado de la Araucanía hace como cuatro meses, si usted recuerda, de que se van a empezar los diálogos después del previsito del 4 de septiembre. Entonces, porque no hemos visto que se hayan desarrollado estos diálogos, que se hayan tomado acuerdos o preacuerdos, no hemos visto mucho de eso. Entonces probablemente aquí hay una espera, porque claro, con una nueva constitución, el marco de lo que se puede conversar es mucho mayor de lo que se puede conversar ahora en la relación entre Estado y pueblos indígenas. Pero bueno, eso tiene un riesgo, que sabemos que eso depende de que gane el apruebo. Entonces uno se pregunta qué va a pasar entonces si gane el rechazo. Parece que la situación se podría, para los diálogos, verse muy, muy comprometida. Pero es una de las explicaciones que no se podría dar. Claro, ahí, porque inicialmente, claro, cuando parte el gobierno en marzo, el apruebo prácticamente, nadie se planteaba que pudiera tener el rechazo a alguna opción, cosa que se ha revertido en estos días y que se está tratando de cambiar. Hay posiciones también ahí encontradas, no sé qué le parece a usted, que existan estas posiciones de apruebo, pero apruebo con reforma, como para tratar de ampliar la base del apruebo. ¿A usted le parece que eso pudiera, en ese sentido, tener algún resultado, dada la importancia que tiene en este tema particularmente, que gane el apruebo para el gobierno? Bueno, como usted puede saber, yo fui parte de este proceso en alguna fase, el proceso bachelet de nueva constitución, que al final no resultó. Entonces, para mí, esto es el segundo proceso constituyente que yo observo. Entonces, para mí no es dramático pensar que los procesos pueden durar más de lo que uno piensa y que pueden corregirse posteriormente, que hay una serie de desafíos de implementación e incluso de enmienda, considerando que, en cualquier caso, los aspectos más sustantivos o nucleares de la nueva constitución no se modifican. Entonces, yo la verdad no veo dramático el que se planteen reformas que no significan retrotraer cosas que se decidieron ya en la convención, pero que puedan perfeccionar la nueva constitución. Me parece, digamos, del todo normal que un proceso constituyente siga sufriendo ajustes hasta que quede aceptable y que convoque a la mayor cantidad de gente. ¿Y eso debiera quedar claro antes de que se realice esta votación del plebiscito de salida? No lo veo tan necesario. Creo que es necesario que se manifieste la voluntad con una expresión bastante clara que esa voluntad existe, pero ya el debate concreto se tiene que hacer también con participación de la ciudadanía. No puede hacerse como una cocina. Pero a mí me parece, en todos los aspectos, también el tema indígena, que hay buenas cosas que se pueden perfeccionar. El tema del consentimiento, creo que hay que arreglar algunas cosas ahí. La justicia indígena también. Bueno, precisamente el Frente Amplio planteaba en esto uno de los 12 puntos que el tema del consentimiento indígena debía quedar en la fase de implementación de las leyes que se elaboren para la implementación, acotado para que se desmitificaran los fantasmas que están rondando antes del plebiscito. ¿Usted en ese sentido concuerda? Ese es uno de los temores de los fantasmas que están rondando el tema indígena. Yo creo que yo no le veo ningún problema a acotarlo, porque hay que dejarlo en el estándar internacional y quizás está por sobre el estándar lo que se estableció en la Convención, que en ningún caso dice o señala que es un cerrojo, que se requiere consentimiento para modificar la Constitución. Es una interpretación absurda. Pero sí creo que se puede acotar más dejándolo en el nivel del estándar internacional. Y en el caso de justicia indígena hay muchas cosas que precisar, porque la justicia indígena no puede pensarse como una justicia paralela, sino una jurisdicción especial que además requiere una implementación gradual. Yo estoy de acuerdo con que eso se pueda mejorar y no lo veo complejo. Eso no va a debilitar la plurinacionalidad, sino que la va a fortalecer. Usted, Salvador, después que salió del Ministerio del Interior, ¿ha conversado con el presidente respecto a estos temas? No, no he tenido la oportunidad, pero yo sigo teniendo esperanza, digamos, y creyendo en la visión política que tiene el presidente. O sea, esperamos, digamos, la gente que tiene una sensibilidad izquierda como yo, de que lo más pronto que se pueda, antes o después del plebiscito, pero lo más pronto que se pueda, se retome un camino de diálogo político con los actores que sí están dispuestos a dialogar. Ahora, hay fenómenos que, lamentablemente, por todo el tiempo que ha pasado en el sur, en la macrozona sur, se han ido complejizando, se han ido añadiendo elementos que antes no existían, y tenemos el problema de la reivindicación, pero también tenemos el problema del crimen organizado, que muchas veces se aprovecha de que el Estado no está para entrar. Y ahí tenemos dos problemas paralelos, que no tendrían por qué, digamos, tratarse como uno solo, sin embargo, hay una situación de seguridad que es compleja. ¿Cómo se aborda ese tema de seguridad? Solamente el de la seguridad, pensando en que hay robo de madera, que hay tráfico, y que el tráfico, lamentablemente, genera recursos que otros trabajos no lo pueden ofrecer. Por eso mismo, pudiera estar infiltrando incluso instituciones. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Primero, asumir que la situación es compleja, no es la misma situación que hace cinco años. Requiere medidas de seguridad, pero medidas que sean efectivas. Nosotros estamos inmersos en una discusión que es demasiado retórica respecto a la seguridad. La derecha pide constantemente medidas que son más bien simbólicas, que se condene, digamos, los atentados, que se declare el Estado de excepción, que a mí, yo he sostenido esta tesis, que es más bien un acto más simbólico que real, que haya querellas contra Héctor Yachtur por sus declaraciones, que son todos simbolismos, pero el asunto es qué medidas efectivas se están tomando para combatir el crimen organizado, por ejemplo, el robo de madera, que todo el robo de madera requiere una logística muy amplia y es muy, por lo tanto, digamos, es muy difícil entender por la ciudadanía cómo hay tan poco resultado de investigación, si es algo que deja demasiado rastro, digamos. Es muy evidente, claro. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas efectivas más que efectistas y yo creo que, más allá de que la forma no fue apropiada, como lo hizo la ministra del Interior hoy día en la Cámara, digamos, en el Congreso, es efectivo que la derecha, salvo en el intento de Moreno, que eso yo lo quiero valorar, pero en el resto del gobierno Piñera hizo bastante poco de cuestiones efectivas o medidas efectivas para combatir estos problemas. ¿Qué hizo efectivo Alfredo Moreno, Salvador? Bueno, no fue efectivo en el resultado final, pero fue un intento muy serio de dialogar, de dialogar con grupos, incluso, no solo con grupos, digamos, pacíficos, sino también con grupos radicalizados. ¿Con quiénes? Yo entiendo que hubo túneles donde estuvo conversando, uno lo vio públicamente con ex dirigentes de la CAM, por ejemplo, pero también es sabido, digamos, que hubo otros vínculos donde efectivamente conversó medidas que podían tomarse para generar una situación de entendimiento, o por lo menos de tregua. Ese fue un intento serio y Alfredo Moreno se preparó mucho para hacerlo, se tomó su tiempo para desplegarse. Fue algo que hay que valorar. ¿Y usted lo recogería, lo invitaría a participar, aunque sea de otro signo político? Yo, de todas maneras, de todas maneras, y creo que podemos aprender mucho, sin estar de acuerdo con él, yo creo que la visión económica de Moreno sigue siendo parte de una visión muy neoliberal, de cómo él veía el desarrollo de la Araucanía, pero bueno, son las diferencias que uno tiene. Pero yo reconozco un intento serio. Pero en el resto, lo que ocurrió, digamos, en el mismo proceso de Moreno, el mismo gobierno lo sabotea de Piñera con el comando jungla, que va a terminar con la muerte de Camilo Catrillanca, y va a dar, digamos, o tirar, arrojar a la basura el proceso de Moreno. Y todo lo que vimos después fue, bueno, mucho efectismo, poca eficacia para combatir este tipo de delincuencia compleja, y mucho riesgo para los derechos humanos, o sea, la muerte de Jordan Jempi, en el estado de excepción que declaró Satya Piñera, por ejemplo. Ahora, uno podría entender que estos signos, pese a que hoy día cuando se pide la extensión de este estado de excepción, se plantea que hay una disminución en los hechos de violencia, en los atentados, cerca de un 30%, se hace un redondeo, pero que también es una señal, y en política también las señales son importantes, que van a permitir al grupo opositor dejar al gobierno actuar en otros temas, o en este mismo, teniendo la señal que los deja tranquilos. Eso, por un lado, no sé si usted está de acuerdo en que las señales también en este proceso pueden ser importantes, aunque sea en esta comilla sensación de seguridad. Y lo otro respecto a Héctor Yaitul. Héctor Yaitul, ¿usted cree que cruzó una línea la semana pasada cuando reivindica atentados? Porque una cosa es las declaraciones iniciales, pero otras son las declaraciones de la semana pasada. Bueno, respecto al primer tema, yo desearía que estos bloques más mayoritarios se trasladaran a cuestiones más sustantivas y no netamente simbólicas, y además que se conversara de seguridad con las mismas comunidades mapuches. O sea, el diálogo también tiene que ser un diálogo que incluye este tema, y que no hay que tener miedo, la mayoría de las comunidades mapuches están en otra posición. Entonces, yo desearía que hubiera esa mayoría, digamos, esa transversalidad para aspectos que fueran más allá de lo simbólico. Yaitul, bueno, claro, esto tiene que ver con algo simbólico. Piden que el gobierno se cree porque Yaitul está apareciendo y va apareciendo cada vez más. Uno no puede dejar o no puede evitar leer esto de acuerdo a la coyuntura en que estamos, que es el plebiscito. Y las apariciones de Yaitul, la verdad, no sirven mucho, más bien perjudican, francamente, la opción de la prueba. No es que Yaitul esté con el rechazo, más bien Yaitul está fuera de la discusión constitucional, y lo ha dicho. Pero, claramente, uno puede leer un intento de Yaitul de validarse, posicionarse como un líder, y uno se tiene que preguntar por qué. Quizá es porque huele o puede palpar, digamos, las dificultades del apruebo, posibilidades del rechazo y, por lo tanto, una especie de bancarrota de los líderes indígenas que estaban en esa postura, como Elisa Loncone, en fin, y, por lo tanto, un intento de mostrarse él como el verdadero líder del pueblo mapuche. Entonces, está acentuado. Pero en esta provocación el gobierno no puede quedar indiferente. No, pero tiene un dilema el gobierno, que, más allá, yo soy abogado y podemos hacer la discusión, no soy penalista, quizá hay otros que lo pueden hacer mejor que yo eso, pero uno puede dar la discusión de si realiza los tipos de la ley de seguridad interno del Estado o otros tipos penales. Pero si uno lo lee políticamente, por supuesto, es un aprieto para el gobierno porque el intento de Yaitul claramente es provocar para obtener una reacción y en la medida que obtiene una reacción obtiene más visibilidad y, por lo tanto, maximiza sus resultados. Claro, pero hasta ahora tampoco no haberla presentado estaba obteniendo resultados para el gobierno, más bien estaba doblando cada vez más su apuesta. Así es. Entonces, no es una situación fácil. Eso lo quiero decir, digamos, para señalar que no hay una respuesta que es obvia. Hay que ponderar las cosas. Uno se puede preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no presentan la querella antes? ¿Por qué tienen que hacerlo ahora? La respuesta quizás ahí está porque esto tiene más incidencia en la coyuntura del plebiscito constitucional que hace un mes atrás, por ejemplo. Pero claro, es una situación difícil. Es una situación difícil porque la aparición y el discurso de Yaitul no está ayudando a la prueba. Salvador, y finalmente, bueno, faltan, claro, prácticamente ya un poco más de un mes para el plebiscito. Seguramente, el gobierno va a tener que nuevamente pedir una sexta prórroga de la extensión del estado de emergencia. La situación se va a terminar extendiendo. Veíamos recién al senador de Urresti pidiendo que se repusiera de alguna manera la ley de infraestructura crítica. ¿Cómo ve desde esa perspectiva la discusión que se le viene al gobierno? Porque en cada una de estas prórrogas, de estas discusiones, hay un desgaste evidente. Desde una sensibilidad izquierda no podemos sino pensar que el tema de seguridad es importante, pero creo que hay mucha gente que desea que el núcleo de la estrategia del gobierno hacia los pueblos indígenas sea distinta. Que la senda del diálogo se tome no como una palabra así como que ahora parece un poco vacía, sino como algo concreto, algo que se despliegue, que se realice, que uno vea diálogo operativo. Entonces, yo creo, yo creo, yo no apoyo la violencia, me parece ilegítima por mucho de que puede haber razones históricas, una gran desigualdad, una violencia institucional. Sabemos, digamos, que la violencia solo causa más heridas y aleja más a la causa mapuche, a la demanda de los derechos mapuches de realizarse en la práctica. Eso, digamos, para mí es una certeza, digamos. Pero para eso me parece que la securitización, el discurso criminalizador, ha mostrado a lo largo de décadas que no produce resultados concretos ni para los derechos mapuches ni para generar seguridad concreta a las personas. El diálogo usted lo habría iniciado mucho antes. Yo creo que hubo un intento pero que debió llevarse más consistentemente y empezar con los que quieren dialogar y luego ver quiénes se suman. Creo que dentro del ámbito de los grupos radicalizados tampoco hay una homogeneidad no es la misma actitud pero las posibilidades son variadas y hay que construirla y quizá el reflejo político más inmediato a mi juicio digamos puede haber sido empezar con las grandes organizaciones indígenas que sí estaban dispuestas y así dar una señal a los no indígenas y a los otros mapuches de que esto va en serio. Finalmente y con esto sí que termino abogado bueno sabemos que usted nos salió del gobierno en los mejores términos tal vez con la ministra del interior pero ¿cómo la vio hoy día? ¿Usted cree que efectivamente la ministra del interior está siendo causante de la erosión que está teniendo el gobierno también en la aprobación que tiene? Bueno la verdad bueno no me sentí muy bien ahí pero para mí ya un capítulo cerrado Matilde entonces yo quisiera un poco evitar evaluar personalmente la gestión de la ministra yo le deseo al gobierno lo mejor posible claro hoy día hubo una situación compleja pero creo que debemos situarnos en la discusión de fondo ¿cuál es la estrategia que el país quiere tener el Estado como Estado en general y qué estrategia quiere tener el gobierno en particular respecto a los temas indígenas entonces yo deseo que se retome la estrategia de diálogo quizá lo que pasó hoy día ni en el fondo que renueva el Estado de excepción ni en la forma esta discusión ayuda pero no quiero entrar a hacer evaluaciones personales le deseo la verdad al gobierno la mejor fortuna posible en esto muy bien Salvador Millaleo abogado muchísimas gracias por haber conversado hasta ahora con CNN Chile que tenga una buena tarde y por cierto esperamos nuevamente contar con usted que esté bien muchas gracias a ti Matilda hasta luego hasta luego un saludo